¡Hola amigos del dictamen online! En esta ocasión les tenemos un regalo a los caballeros Invitamos a las 10 mujeres más guapas de México Comenzamos con el conteo En la posición número 10 está la actriz tabasqueña Martí Gareda ¿Quién nos recuerda a esta mujer en una escena candente? De Amarte Duele ¿Y quién nos disfruta con la guapa Marisol González en los deportes? Por eso ella está en la posición número 9 Participó en la primera generación de la academia Ahora es su turno de ser enliptada Sí amigos, hablamos de María Inés Guerra La guapa conductora de TV Azteca ocupa el octavo lugar En la posición número 7 se encuentran ahí esta guapa oji verde Ya que el Imbra Camonte es nuestra belleza 2000 Aparte de ser una revelación como actriz Esta socialité se encuentra en la sexta posición ¿Y qué caballero no quiere meterle un gol a Inés Sáenz? Esta hermosa mujer está en el lugar número 5 La cantante y actriz Belinda obtiene el cuarto lugar Y cómo no, con esa cara de ángel que tiene Es modelo, cantante y actriz, ¿saben quién es? Eiza González, ella es la hija de una modelo consagrada de México Glenda Reina, es actriz y también jarocha Obvio ya saben de quién les hablo Ana de la Riera ocupa la posición número 2 en este conteo online En la primera posición está Jimena Navarrete Miss Universo 2010, quien llevó el nombre de nuestro país muy en alto Hoy es imagen de muchas firmas prestigiosas Y a continuación los dejo con mi compañera Alba Hernández Que también para las chicas les tenemos un regalo Muchas gracias Alberto Toledo Y para todas las mujeres que visitan el dictamen en línea Les tenemos 10 bombones de regalo de Navidad En el lugar número 10 se encuentra Christopher Uckerman Modelo, cantante y actor Tiene 25 años A la edad de 11 años recibió el Águila Dorada Por haber realizado más de 160 comerciales Su mayor proyección fue en la telenovela Rebelde En el lugar número 9 está David Cepeda Este sonorense de 37 años de edad Es actor y modelo mexicano Salió del Centro de Formación Actoral de TV Azteca En recientes fechas ha protagonizado telenovelas Como Sortilegio y La Fuerza del Destino En el lugar número 8 está Alfonso Herrera Atractivo joven de 28 años Inició su carrera en la cinta Amarte Duele En cintas como Venecia ganó en el 2010 El premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Canadá Mark Thatcher tiene 37 años Es actor, músico y cantante Si cabe destacar que además de formarse en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca Estudió técnica de ópera, música, guitarra y DJ Estuvo en el grupo de rock progresivo Arbacur Gabriel Soto está en el lugar número 6 Este guapo actor de 36 años Fue segundo lugar en el certamen Mister Mundo Con tan solo 18 años Un dato curioso es que debido a sus buenas calificaciones Fue aceptado en Harvard para estudiar economía Pero decidió dedicarse al modelaje y actuación En el lugar número 5 está Adrián Rubio Actualmente interpreta al doctor Jorge Valenzuela en A Corazón Abierto Es modelo y actor Entre los proyectos televisivos que ha participado están La vida es una canción, Amor en Custodia y La Loba Luis Ernesto Franco está en el 4 Este guapo de 27 años es actor de teatro y televisión Además de productor Tiene una empresa titulada Los Güeros Actualmente se ve en A Corazón Abierto Coproducción de TV Azteca y Disney En el lugar número 3 está Eduardo Veraste Mi modelo y actor estuvo envuelto en muchos rumores Luego de que se especulara fuese pareja y padre de los hijos de Ricky Martin Con quien vivió por un tiempo Actualmente además de actor se dedica a promover los valores cristianos En el lugar número 2 está Jaime Camil Este morenazo de 38 años es un talentoso empresario, conductor y actor Inició como locutor en el año 93 Luego debutó en televisión en el show de Jaime Camil en TV Azteca Y en el codiciado lugar número 1 está Lambda García Este güerito es un soltero codiciado Con un cuerpazo y una sonrisa de encanto Tiene 25 años y siempre luce encantador en las telenovelas Sobre todo si de escenas fuertes se trata Se define muy romántico y apasionado a la vez Empezó a conquistar a las chicas desde su participación en la telenovela Se busca un hombre También apareció en Morena y ahora podemos disfrutarlo en Cielo Rojo Lambda es el guapo que muchas quisiéramos de regalo de Navidad Esperamos hayan sido de su agrado estos regalos que les trajo el dictamen en línea La próxima semana les presentaremos a las mujeres y los hombres más guapos del mundo